Está como cada mañana, no pueden faltar los datos del tiempo. Y quiero contarles, amigos, que la temperatura en Santa Cruz de la Sierra está ahora de 23 grados. La mínima en la madrugada fue 22, la máxima para esta tarde llegará hasta los 30. Tendremos un clima agradable, vientos calvos del norte y una humedad relativa que supera el 90%. Atentos porque podríamos tener, tal vez, algo de llovizna tempranito, pero el clima va a mejorar en las próximas horas y subirá la temperatura. En Montero, 23 grados la temperatura actual, la mínima fue 22, la máxima será de 31. Buenos días a nuestros amigos de Camir y el Sur. Estamos a 9 de mayo, temperatura actual 22 grados, la mínima fue 20, la máxima será de 30. Si recorremos el mapa de nuestro hermoso departamento, llegamos a los Valles Cruceños. En Valle Grande la temperatura actual 14 grados, la mínima fue 13, la máxima será de 23. Nos vamos juntos, por favor, al este en el mapa. Aquí se encuentra Roboré, tendremos un sol radiante iluminado hasta la mitad de semana, 24 grados la temperatura actual, la mínima fue 22, la máxima será de 34 grados. Sube la temperatura principalmente en el este de Santa Cruz, San Ignacio de Velasco, 33 grados tendremos hoy, la temperatura mínima fue 21 y hasta el momento tenemos 23 grados. Mostrarles, por favor, el panorama en Puerto Suárez. 25 grados a esta hora, la mínima fue 23, la máxima será de 35. En el siguiente cuadro les contaremos cómo estarán los datos del tiempo en Santa Cruz de la Sierra durante la semana. Jueves, 21 grados al despertar, 31 por la tarde. Viernes podríamos tener luvias y un pequeño bajón en la temperatura. 19 la mínima, la máxima 25. Sábado al despertar, 19 por la tarde, la máxima será de 28. Ya podríamos ir descartando hasta el momento las lluvias para el sábado, pero hay que estar atentos a los datos. Domingo y lunes, temperaturas entre los 20 y 30 grados. Domingo, un día bastante caluroso, mejorará nuevamente el clima en la capital cruceña. Gracias por acompañarnos, esto es La Revista.